¿Qué es la escenografía? Hay que querer mucho la pega para estar abajo de la escenografía, digamos. Sí, pero es que son lindos recuerdos. ¡Cristina! Eres mamá en la teleserie, pero también eres mamá en la vida real. Y eres mamá hace dos años y medio, por lo tanto... Mamá nueva. Claro, para la primera temporada no eres mamá todavía. No, pues para nada. Ni la primera ni la segunda, de hecho. Hasta la tercera temporada llega la maternidad al personaje y a la vida nuestra, además. Porque hay que decir que casi todas las actrices ya incursionamos en el tema de la maternidad. Se hicieron como de acuerdo todas allá, todo el elenco. Fue súper loco, porque fue como que hubiese llegado la cigüeña a repartir guaguas a todas las actrices que no las tenían en ese minuto. Oye, ¿y tu marido, tu pareja? ¿Estás casada o no estás casada? No, no, no. Vivo en el concubinato. Concubinato, me parece muy bien. Pero hemos hablado del marido europeo. Es francés él. Francés. Francés de Francia. Francés de Francia. ¿Dónde lo conociste? Él había venido a Chile a un matrimonio, de hecho. Y yo salí a comer con una amiga y lo vi en un restaurante. ¿Él no sabía quién eras? No tenía idea. ¿Nada? No, no tenía idea, nada. Nos mirábamos y nos gustábamos nomás. Y empezamos como a coquetear de lejos. Pero espérate, ¿él habla español de antes? Él habla español, sí. Y después, de repente, de hecho, siempre cuento esta historia y ya me da vergüenza volver a contarla. No, cuéntame nomás. De repente, él se va. Y yo le digo a mi amiga, ay, le dije, se fue al amor de mi vida. Y listo, y quedó, ¿cachai? Como esos comentarios que tú decís, guau, ¿por qué lo dije, cachai? Bueno, pasó y después me lo encontré en la calle. Caminó, yo caminé, me di vuelta, lo miré, como esa típica mira para atrás. Y él hizo lo mismo. Y nos quedamos los dos parados. Y esos dos segundos que nos quedamos parados, y yo lo que mirando le hice un gesto así como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y él se acercó, me dijo, hola, ¿cómo estás? Y yo, ay, hablé castellano. Porque yo había escuchado que eran, hablaron fuerte en un minuto y dije, ay, son francés. Ay, qué lata. Así que yo no lo domino. Ahí sí que no tengo nada que hacer. Y ahí me dijo, ¿cómo hago para verte de nuevo? Y yo agarré el teléfono, claro, agarré el teléfono y le dije, dame tu correo. Estábamos hablando así como, primer teléfono inteligente, le dije, dame tu correo, nos intercambiamos correos, chao, y ahí nos juntamos. Después de ese primer encuentro, ¿no se separaron nunca más? No, bueno, él lo vivía en Chile. Él, ahí quería llegar yo. Sí, él no vivía en Chile. O sea, ¿no fuiste a llorar al aeropuerto y toda la noche? Nos fui a llorar al aeropuerto, él se fue, nos empezamos a comunicar, no al tiro, pasó un tiempo después, nos empezamos a comunicar, un mail para allá, un mail para acá, una conversación por teléfono. Pero te habías dado un besito, alguna cosita. Sí, pero sí, no fue tan así nomás la cosa. Y ahí él me dijo, si es que me voy a devolver a Chile, necesito verte de nuevo porque estoy como muy enganchado y no entiendo mucho esto que me pasa. Se vino para acá, estuvo un tiempo acá, viajamos, y después cuando yo terminé de grabar la teleserie me fui yo para allá, y ahí me instalé, ya se empezamos una seguidilla de viaje, hasta que un día me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a ir a vivir a Chile. Y yo miré por la ventana, vi el sacréquer de fondo y dije, bueno, yo igual me podría venir para acá, ¿no? Porque yo haría el trino, online francés, y yo soy arquitecto y hablo castellano, así que empecemos allá. Y aquí estamos. ¡Qué generoso! ¡Ay, que soy del lenguamen, retar en la casa por contar tanto detalle! Oye, pero déjame decirte una cosa, ¡qué generoso! Sí. ¡Qué jugado! De decir, dejo lo que tengo acá, me voy, él, no sé, trabaja como independiente acá, en una empresa. No, no, no trabaja en una oficina, pero sí, pues dejó su trabajo allá, dejó su apartamento, dejó a sus amigos, dejó su carrete, dejó su familia, dejó todo, y se vino a esta apuesta, y que siento que no es, que es tremendo, en el fondo, cambiarte de país. Y ser papá en otro país, además. Además. Me hubiese gustado estar ahí, en el Pisco Sour de la Lore, en ese día barcachado como fue todo. Pero, claro, eso de como del primer encuentro ha ido mutando, hoy día ellos son una familia, hoy día tienen al Gael, son una muy linda pareja, han construido una familia muy bonita, un hogar maravilloso, son súper buenos amigos, él es un súper buen ser humano, es muy cálido, es muy tierno, es muy agradable ir a la casa de ellos, porque atienden muy bien, tiene una casa muy cálida, ellos son una pareja muy bonita. Y él se ha ido acostumbrando a este ritmo y a este mundo en Chile con señor actriz famosa que la salvan en la calle, que la reconocen, que le tiran piropo. Al principio le parecía súper marciano, al principio le parecía súper marciano y era muy divertido y era muy bonito porque no conocía a nadie de la televisión. Entonces siempre que íbamos a alguna parte le preguntaba, no sé, a la Paz, ¿y tú a qué te dedicas? Y era como... Bueno, yo soy actriz y entonces como que siempre pasaba como, de repente llegábamos, íbamos al cine y me decían, ¡oh, mira! Y yo, sí, como, cachai, como, estábamos comiendo ayer con esta persona y hoy día estoy viendo una pantalla en el cine, como que le parecía súper como, como, wow, se sorprendía a la gente, entonces era muy bonito también. Gracias.